Hola, nosotros somos AutoCenter Coyoacán en esta ocasión tenemos el gusto de presentarles una nueva unidad que nos acaba de llegar es la Ford Explorer, es la versión XLT piel con DVD y SYNC y es modelo 2016 pues que les puedo decir amigos de esta unidad esta unidad es una de las que más historia cuenta con más tradición en SUV que tenemos de hecho yo creo que este es el gran renombre a lo que se le dice una camioneta SUV, es una camioneta grande de 3 filas de asientos para 7 pasajeros que tenemos acabados en cromo en aluminio y en piano, a diferencia de la versión pasada esta camioneta ya cuenta con fallos leds de marcha diurna y tenemos este nuevo frente totalmente rediseñado, aún comparten como ustedes sabrán pues todas estas camionetas comparten plataforma en cuestiones de chasis y en cuestiones de máquina y suspensión, por la parte superior tenemos bandas porte equipaje y tenemos vidrios polarizados en toda la camioneta pasando a la cuestión interior tenemos en asientos en piel eléctricos con calefacción, vidrios espejos y seguros eléctricos adicional tenemos llave de presencia para prendido y arranque de motor cinturones de seguridad, muchos espacios para poder guardar cosas tapetes de uso rudo, tenemos este centro de entretenimiento DVD de doble pantalla con entradas de audio y vídeo y podemos visualizar dos películas diferentes en las pantallas o una película en ambas pantallas, tenemos ganchos isofix y tenemos una tercera fila de asientos con portavasos y muy buen espacio para las rodillas, de verdad que esta es una camioneta muy amplia y cómoda, el asiento se puede hacer en forma de sándwich para que podamos pasar a la tercera fila, los asientos se pueden reclinar para que estos queden totalmente pianos, tenemos la llanta de refacción aquí en esta parte solamente que la verdad que o filmamos o movíamos los asientos era un poquito complicado pero la llanta y la herramienta básica vienen en esta parte, contamos con un estuche de herramienta con herramienta básica, por ejemplo aquí les queremos hacer la demostración de cómo queda un asiento plano y el otro en su posición de la tercera fila para que vean todo el espacio que pueden obtener en las dos comparativas, ya sea utilizando la cajuela de manera amplia o reducida con las tres filas, aún así tenemos muy buen espacio para poder guardar maletas en ambos casos, amigos como siempre haciéndoles la invitación para que visiten directamente el auto en nuestras instalaciones, dejamos la dirección de nuestros teléfonos al final del vídeo, pasando a la cuestión de el motor, tenemos un motor V6 3.5 litros de 290 caballos de fuerza, es un motor que viene desde la generación pasada sin muchos cambios, es un buen motor sin fallas, aquí pasando nuevamente a la cuestión interior tenemos un clúster digital de doble pantalla donde podemos visualizar información como la computadora de viaje, la cuestión de la gasolina, la cuestión del entretenimiento, vaya este es un sistema de computadora de viaje bastante completo donde podemos checar ya sea cuestiones como la presión de las llantas, la presión del aceite, temperatura entre otras cosas más, de igual manera podemos escuchar nuestra música favorita y el auto viene equipado con sistema de navegación solamente que esta camioneta no cuenta con la tarjeta de mapas, aquí por ejemplo el sistema de infoentretenimiento touch, podemos visualizar cuatro cosas a la vez en la pantalla principal, tenemos un reproductor de medios que vemos a continuación y podemos manejar el sistema de aire acondicionado de manera touch, si no les gusta también tenemos los controles manuales en la parte de abajo, como les decía el auto cuenta con calificación en los asientos, desempañador delantero y desempañador trasero, podemos bloquear también la salida de aire acondicionado de la parte trasera, tenemos una cámara de reversa con sensores de estacionamiento delanteros y traseros con ayuda de park assist, los indicadores de los sensores de estacionamiento se van iluminando en la pantalla, de igual manera los podemos escuchar de forma sonora, recordemos que este auto viene incluido con microsoft sim, que es la pintura de mensajes de texto, llamadas por voz y agenda telefónica, aquí por ejemplo vemos la configuración general del vehículo donde podemos hacer modificaciones a la pantalla, al sistema de alumbrado y más, aquí tenemos el sistema de aire acondicionado de forma manual con los botones de calefacción, desempañador delantero y desempañador trasero, aquí están las entradas sd para la tarjeta de mapas y el usb maestro, tenemos como dicen muchos portavasos, la transmisión automática de seis velocidades y aquí tenemos las diademas inalámbricas con los controles para el sistema dvd de las pantallas, una guantera de muy muy buen tamaño, aquí no se alcanza a ver pero también tenemos paletas de cambio atrás del volante para un manejo más sport y deportivo, luces automáticas y fanos de niebla, vidrios, espejos y seguros eléctricos, amigos si requieren más información de la unidad en la parte de la descripción del vídeo pueden encontrar características generales del vehículo, precios e información sobre los planes de crédito, si tienen alguna duda o comentario lo pueden dejar en la sección de aquí abajo y trataremos de contestar a la brevedad, como siempre agradecemos su like y su preferencia, muchas gracias amigos y hasta la próxima, nos vemos.